Hola, ¿cómo están? Buenos días. En este momento hacemos un recorrido por el país, ya saben, es de forma rápida para conocer las condiciones meteorológicas, las probabilidades de lluvia que van a extenderse a diferentes puntos del norte, centro y sur de la República Mexicana. En la parte norte del país se mantiene el tiempo seco y estable, pero con bajas temperaturas principalmente durante las mañanas y noches, que es una condición que seguramente ya no varía demasiado lo que resta prácticamente del año. Durante este día esperamos recuperar el ambiente cálido en diferentes zonas del estado de Coahuila, de Nuevo León, de Tamaulipas, de Chihuahua incluso, mientras que va acercándose un segundo sistema frontal. Recuerden que son tres en esta semana los que esperamos. El segundo viene a partir del jueves. Así que para hoy esperamos una gran mejoría en temperaturas sobre partes del norte y del centro del país. Las lluvias pues continúan escasas prácticamente en la jornada de este miércoles sobre gran parte del territorio nacional. Y avanzamos en la información, vámonos a conocer las temperaturas que esperamos para hoy en la ciudad. Una mínima que se estima en los 13 grados, la máxima que alcanza los 30 para esta tarde. Continúa soleado y por la noche tendremos 14 grados. Como pueden notar, sí, una mañana muy fresca, pero una tarde que será bastante cálida. Pero este es un anuncio de que pronto va a cambiar otra vez la temperatura. Ya para mañana esperamos que regrese un sistema frontal o más bien un nuevo frente frío. Estará llegando al norte del país. Estará provocando este cambio en la velocidad del viento. Sigue cielo parcialmente soleado. La temperatura mínima en los 12 grados. La máxima alcanzará 23 por la tarde. Muy fresco el jueves en comparación a hoy, que será cálido. Aprovechenlo y empiecen a tomar sus precauciones porque para el fin de semana esperamos una reducción ahora más importante de temperaturas debido al paso de otro frente frío, que sería el tercero de la semana y que se va a provocar que la temperatura máxima no pase de los 12, de los 16 o 19 grados. En ese orden para la tarde del viernes, del sábado y domingo, incluso al comienzo de la siguiente semana, se espera bastante frío con mínimas de 9 grados y una máxima que tan solo estará tocando los 14 grados. Incluso para el comienzo de la próxima semana, si la situación no cambia, esperamos un cielo mayormente nublado y un 40% de probabilidad de lluvia. Así que de todo un poco en esta semana y el comienzo de la próxima. Incluso llega diciembre, pero llega con este cambio de temperatura, incluso con probabilidades de lluvia. Estén pendientes de las actualizaciones del reporte del tiempo. Hoy amanece frío en frontera con 10 grados, pero después mucho calor. Lo mismo que en Parra, Sardiaga, mínimas de 13 grados, máximas de 30 por la tarde. Cielo soleado. En el caso de Monclova, la temperatura más alta llega a los 30 grados. Se mantiene un cielo soleado para este jueves, 14 a 22, con cielo soleado y viento moderado para el fin de semana. Regresan las bajas temperaturas ahora con un poco más de intensidad. Amanece frío en Acuña con 9 grados. Después la máxima llega a los 28, un cielo soleado. Aprovechemos todos esta tarde que todavía será calurosa, pero para prepararnos porque lo que viene después son bajas temperaturas. Todavía para hoy en Piedras Negras, 28 grados. Mañana amanece muy fresco. La máxima no va a pasar de los 22, un cielo soleado, viento moderado. Viernes, 8 a 17 la temperatura. Mientras que Sabinas, Nueva Rosita, 11 grados temprano, 30 por la tarde. Se mantiene un cielo soleado. Y en el caso de La Laguna, hasta ese momento no se esperan cambios drásticos de temperaturas. El viernes sí puede reducirse la temperatura y llegar tan solo a los 21 hacia las horas de la tarde. Así las condiciones del pronóstico del tiempo para las próximas horas. Quédense con nosotros. Yo regreso con más detalles más adelante.